Esta canción quizás nunca la han escuchado porque es nueva La escribí hoy cuando venía manejando desde Houston A ver si les gusta esta, es nueva, 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 sí, te dicen Pero les digo yo Que nadie me interesa más querido Que nadie sigo adorando y que de repente Porque no sé que un día volverá Que nadie sigo adorando y que de repente Que nadie sigo adorando y que de repente Que nadie sigo adorando y que de repente No te rimos nuestro amor Y yo voy a la luz Que no te ramos Si más que sí está en tu alma Que no te ramos Que no te ramos Que no te ramos Que no te ramos Y que no te ramos Que no te ramos Como dice Pero de ti morirá Que nadie me interesa Más Jesús Que en Dios Sigo a cantar Y te ramos Que no te ramos Que no te ramos Que no te ramos Pero de ti morirá Que no te ramos 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 ¡Ale, abrigo, se grita! 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 Oye, mira, te voy a decir, oye, yo, que sé que todo el día me amas tú, porque en los brazos y en el fin, por eso te voy a decir, oye, yo, 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 yo. Yo, 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 yo En la segunda caja, brazo a Montenegro Aronje 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 Yudita 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 Yudita